Bueno, y ayer le contaba de esta tragedia que evidentemente se pudo evitar. Familiares y amigos despidieron al pequeño Brian Emanuel, de 12 años, quien murió tras caer y recibir una descarga eléctrica en un registro de la Comisión Federal de Electricidad que estaba destapado. Esto en Veracruz. Los vecinos de la familia de Brian exigen que los responsables de esta omisión sean castigados. La CFE emitió un comunicado en el que admitió que algunas alcantarillas están destapadas, pero es debido al robo de las tapas de los registros.